El secretario de Relaciones Políticas del Partido Socialista Federal y el que fue Alendakari del Gobierno Vasco entre 2009 y 2012, Pachi López, dice entender que haya mucha gente cabreada y con desapego hacia Europa porque ha estado gobernada en los últimos años por la derecha. Poco antes de intervenir anoche en un acto público del Partido Socialista en Córdoba en el marco de la campaña de las elecciones europeas, el también secretario de los socialistas vascos ha subgradado que las citadas políticas de recortes impuestas por la derecha desde la Unión Europea y por el Partido Popular en España han ido destruyendo el modelo social español. En Bruselas se deciden políticas que afectan directamente a nuestra vida diaria y entiendo que haya mucha gente cabreada, que haya mucha gente que tenga desapego a la Europa porque Europa ha estado gobernada estos años por la derecha y la derecha nos ha impuesto en forma de ojo más de fe todo su catecismo de austeridad compulsiva que no ha sido más que recortes sobre recortes. Según ha dicho el líder socialista, lo que hace falta es recuperar la Europa que era un sueño y que ahora empieza a ser una pesadilla y para ello la Unión Europea tiene que ser gobernada por la izquierda. Lo que hace falta es recuperar la Europa que era un sueño para nosotros que ahora empieza a ser una pesadilla y para eso Europa tiene que ser gobernada por la izquierda. Y los únicos que podemos formar parte de ese gobierno europeo desde la izquierda somos los del Partido Socialista que por primera vez en la historia vamos juntos con otros 28 partidos socialistas y socialdemócratas europeos presentando una alternativa a las políticas que nos están imponiendo. Pachi López ha hecho un llamamiento a la gente que está cabreada y que no le gustan las políticas que se están haciendo desde Europa para que se movilice y manifieste esta posición en las urnas que permita dar un cambio radical a las políticas europeas pero que sirva también de cierto castigo a las políticas que Rajoy está aplicando en España.